Hola chicos, ¿qué tal estáis? Soy Ransuteb, Aperloco, Aperloco, Ransuteb y hoy os traigo un pedazo de mod botón feeder flipante. Aquí lo tenéis, es el Luna Mod Squonker de Asmodus y Ultroner. ¿Queréis verlo? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Cómo no vais a ver esta preciosidad! ¡Vamos a verlo de cerca! ¡Venga! Muy bien chicos, y aquí tenéis el Ultroner Luna Mod Squonker de Asmodus y Ultroner. Aquí viene en esta cajita, tan bonita, tan preciosa, que pasada cajita donde te pone todo lo que trae, las medidas que son 8246.26, el chip que es este chip que lo que hace es que tenga una potencia de 80 vatios, por lo cual va a ser una potencia regulada. Aquí pone lo que es el voltaje, el amperaje 18650, hay que ver lo que decía, máximo 80 vatios, y bueno, el rango de 0-1-030, bueno, 0-1-3 ovnios. Y trae, pues, lo que vamos a ver, aquí al adentro, bueno, Ultroner, 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 Ultroner. Pero Asmodus es el que ha dicho, Ultroner, Traspac-Aca, que me gusta mucho eso que ha fabricado, por lo cual vamos a compartirlo. ¿Qué traeis al principio? Pues una botella a más y aquí tenéis el precioso botón feeder para no te cierras ahora aquí lo veis mirar de madera estabilizada que es una auténtica preciosidad pin regulable o regulable vale ahí lo tenéis pin regulable y por aquí abajo tenéis de imán que este es de imán para sacar la botella número de serie ya veis que como pega este mirar hacia así y mirar ya para adentro veis y la rosca para meter la batería vamos a ver qué más trae antes de nada porque por aquí abajo trae cosillas que trae por aquí abajo mira para qué trabajo en las instrucciones en la que te explica un poco cómo va todo pero como yo ya soy un chaval que ha hecho los deberes y llevo con él ya desde desde lo que es birmingham base concreto con el otro que bueno con el que yo tenía que es este de aquí lo veis que son diferentes todos por el tema de la madera estabilizada lo que pasa que yo lo compré cuando era de ultrón eso no lo dan modus pero ya veis mirar chicos es absolutamente igual pero cambia la madera por lo cual no hay dos iguales eso que quede clarito bien a lo que íbamos vamos a ver primero la batería la batería va para rosquita y por cierto muy fluida y muy muy buena esta rosca porque ya vemos que hay veces que estas roscas como ha pasado con otras dan problema positivo hacia arriba sí sí hacia arriba cogemos de nuevo esto a ver que no veo ahora cogemos y ya veis es que encaja a la perfección yo es que se puede poner así para decir si queréis para mayor facilidad en vez de dar el rosca lo que pasa que a mí me resulta más fácil por hacerlas si queréis apretar un poquito no falta apretar mucho y al sitio ya está mirar parpadeo que falta lato bien eso significa que falta lato en el momento que pongáis un acto y en este caso por ejemplo pongo el hadali y empieza a estar un poco más duro porque es donde regula y le dais veáis que no parpadea porque porque hay zurra bien si le doy cinco veces un dos tres cuatro cinco se ponía solito y se apagó veis perfecto perfecto es decir tiene para poder apagarlo un botón fidel que tenga puede apagarlo ese es el chip que quieres encenderlo un dos tres cuatro cinco y encendido cuando se acaba la batería en vez de estar en verde se pone en rojo y ya no tira más colega hay que cambiar la batería y ahí es la forma que tiene de que tire la botella súper sencillo tiráis de aquí así para abajo un poco bueno un poco ahí está vais tirando así para abajo y sacáis la botella aquí tenéis la botella que queréis de nuevo colocarla simplemente es que coincida con haber ahí está que coincida con esto que veis aquí a ver si se ve mejor aquí está que es metálico que coincida con eso ahí está y empujar para arriba aparte no hay que empujar tampoco fuerte que entra bastante bien una vez empujado colocamos ponemos de nuevo el imán y listo chicos listo y a zumbar le sencillito fácil y sencillo y para toda la familia y ahora vamos a verlo desde fuera chicos porque esto es una auténtica chulada y gozada venga vamos para afuera muy bien chicos y aquí tenemos el luna mod es con de as modus y el troner ya veis qué cosa más bonita así en madera estabilizada con el botoncito aquí grabado de las modus como ya lo visteis en la macro y le puse el jada lee porque el jada de la nivel de sabor es una auténtica gozada y quiero que veáis el rendimiento es una auténtica chulada a mí personalmente me parece un mod precioso aparte de ser en sí un mod precioso el hecho de que sea de madera estabilizada que tenga dos botellitas como tiene botellitas tan tan agradable realmente al tacto el hecho que tenga electrónica que lo que hace es tener ese control sobre la polaridad de la batería de que no haya problemas de que no haya cortos hace que sea un botón feeder muy seguro hoy en día como se ha puesto tanto de moda los botón feeder hay muchísima gente que se está empezando a aventurar a meterse en botón feeder pero hay gente que lleva poco tiempo y está cambiando directamente de un electrónico a un botón feeder mecánico con todo el peligro que puede conllevar el no controlar bien el tema de del omniaje la batería que hay que poner el tema de los cortos entonces para mí este modo en concreto cubre la seguridad por completo que no cubren esos mods electrónicos pero esos mods mecánicos para la gente que está empezando este sería el mod ideal para todas aquellas personas que quieren dar el salto de un electrónico a un mecánico y directamente a un botón feeder sobre todo por eso por el chip que tiene de seguridad porque puedes encender y apagarlo directamente que el botón no sobresale nada no me ha dado ninguna falsa pulsación y llevo con él desde birmingham desde que fui a birmingham la comodidad de poner en lo que es la botella la batería el acabado que tiene es que es una auténtica pasada es cierto que es un poquito más alto que los los botón feeder mecánicos como veis aquí es un poquito más alto pero realmente bueno el ancho es el mismo o incluso a mejor un poquito menos pero lo que se gana en seguridad con este tipo de mod es algo que es brutal te da una potencia estable y cuando la batería baja de cierto punto de potencia directamente te dice que cambia la batería punto negativo que puedo llegar a verle a lo mejor estaría o hubiera estado bien ya que tienen el chip para protección electrónica a lo mejor puede ponerle una entrada usb para poder cargar la batería pero bueno eso es algo poniéndole una pega realmente porque por el resto yo no le he visto pega ninguna el hecho de que sea de madera estabilizada a este precio es una auténtica pasada as modus ha sabido aprovechar muy bien lo que es la fabricación de este modo por parte de un drone es más yo cuando lo adquirí que lo tengo aquí cuando adquirí el tema aquí el otro cuando lo adquirí en birmingham no ponía ya veis que la tapa el botoncito no trae lo de as modus arriba pone absolutamente lo mismo en una ultra net y es absolutamente igual lo único que ha variado es que en este pone el botoncito de as modus decir as modus colaboró con un troner o se lo compró a un troner como lo que sea pero realmente es una auténtica maravilla de botón fidel a mí me encanta el hecho de que el botón esté aquí es súper cómodo no da falsa pulsaciones creo que lo dije antes y es una auténtica gozada chicos es una auténtica preciosidad sobre todo preciosidad y por el precio que tiene tener un mod de madera estabilizada botón fidel vamos más ajustado no puede ser más ajustado no puede ser lo digo en serio porque ya sabemos todos yo por ejemplo tengo este otro que es de madera estabilizada que por cierto los colores son bastante parecidos vale que es el gentleman de da vinci y este mod superan los 200 euros y este creo que ronda los 100 chicos muy muy recomendable para aquellas personas que quieran empezar en los botón fidel y no quieran pasar o tengan miedo con el tema del mecánico pues aquí tenéis el mod ultra nerd de as modus el lunas wonk que seguro que os va a encantar nada más me despido son fechas navideñas hay mucho que preparar irse de vacaciones etcétera etcétera os mando un besazo enorme 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 quiero dar las gracias por lo que es seguir aquí día a día y hoy voy a hacer sorteo mira tú por donde me pegó así el punto me pedió así el broma y voy a hacer sorteo vamos a ver qué pueden sortear por ejemplo vamos a ver qué puede sortear algo por aquí que tenga yo para sortear no sé no estoy seguro que puedo sortear os digo yo lo que voy a sortear voy a sortear un obs z2 color negro vale que hace falta para sortear para sortear al sorteo del cheta muy sencillo primero estar suscritos al canal segundo segundo seguirme en las redes sociales facebook instagram vale que no tenéis no pasa nada en facebook que no tenéis facebook no pasa nada en instagram que no tenía ninguna de las dos no pasa nada pero mejor si me seguís alguna de ellas porque así podéis entrar de la cosilla tercero darle a la campanita que aparece el quiero que por aquí a la de suscribirse y así cuando yo subo un vídeo vais a saber que subo un vídeo vale vale y por último dejar un comentario vais a dejar un comentario en el que me tenéis que decir dos cosas solamente dos cosas cuál es el modo vuestro preferido y cuál es el acto vuestro preferido ya veis no es nada una pregunta no 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 es nada con eso podéis optar al premio del cheta 2 de obs r de a que por cierto da muy buen rendimiento y voy a dejarlo ahí vale para quien ya sepa ya 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 para que ya sepa que no hay clon de esto no hay clon que tú te crees que por este precio del clon clon y clon pues nada chicos me despido un besazo muy grande felices fiestas ya lo voy adelantando y ya sabéis si queréis participar esos requisitos ya no lo voy a repetir más un besazo enorme y se os quiere carajo al año no voy a apoyar me van a meter un sasca por el carajo ya esperamos tal por lo que se gana monetizando con esto